Respeto, valores presentes en sus compañeras, que importan nuestra bandera y estandarte. Cada año, como es deber y tradición, las alumnas que egresan y que llevaron con honor el estandarte y la bandera que representan el colegio, le dan este privilegio a los estudiantes del tercero medio, quienes se comprometerán a cumplir la misión, cultivar los valores y mantener el sendero de esta tradición. El emblema patrio, símbolo de nuestra identidad cultural, fue custodiado durante el presente años por las señoritas. Abanderada, Fernanda Isidora Gisama Manzano, del cuarto medio B, y sus escoltas, Camila Alessandra Paredes Sovini, alumna del cuarto medio A, y Monserrat Francisca Carrasco Toro, alumna del cuarto medio B. Reciben y se comprometen a esta custodia para el año 2018, las alumnas de los actuales terceros medios, señoritas Abanderada, Camila Paz Cifuentes Huentecura, alumna del tercero medio B. y sus escoltas, Isidora Josefa González Pradenas, alumna del tercero medio C, y Javier Ignacio Martínez Rodríguez, alumna del tercero medio C. y sus escoltas, alumna del tercero medio C. y sus escoltas, alumna del tercero medio C. Símbolo de unión y identidad, representa la pureza de María Inmaculada, que anhelamos ver manifestada y protegida de los corazones de quienes se buscan en nuestras aulas. El escoltante del colegio, símbolo de valores.